Las calles y plazas de Montevideo en Uruguay se llenaron con más de 300 chicos y chicas en el quinto encuentro latinoamericano de fútbol callejero. Donde derechos y valores son goles, y es que además de jugarse en las calles y entre jóvenes de diferentes países, se juega sin árbitro. O sea que las reglas las ponen los propios participantes antes de cada juego. Por eso no gana solo quien hizo más goles, sino quien además haya respetado mejor las normas. Por ejemplo, la final terminó en empate, entre el equipo argentino defensores del Chaco y los chilenos punta-gol. Pero los dos equipos decidieron que los argentinos habían respetado mejor las reglas durante todo el encuentro, por eso se llevaron la copa. Participaron equipos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, además de Alemania como invitado especial. Así, el encuentro tuvo la finalidad de que los jóvenes conozcan un poco más sobre otras culturas, y sobre todo que aprendan a respetarlas. Miles de no adultos argentinos podrán votar en las elecciones. Y es que luego de muchas horas de debate, el Congreso de ese país aprobó el voto voluntario de los no adultos de 16 y 17 años. Ahora, más de un millón de jóvenes podrán votar si lo desean, en las elecciones del Congreso del próximo año y en las presidenciales del 2015. Ya en Ecuador, Brasil y México, los no adultos de 16 y 17 años deciden si van a votar o no el día de las elecciones. Es su derecho. Y ahora les toca a los no adultos argentinos. Ya era hora que una parte de los no adultos también puedan participar de las elecciones. ¿Alguna vez sucederá algo similar en nuestro país? Luego de una fuerte y reñida campaña electoral, Barack Obama fue reelegido como presidente de los Estados Unidos, ganándole a su oponente Mitt Rumi. Obama llegó a la presidencia hace cuatro años y fue el primer presidente afroamericano de su país. Ahora gobernará por otros cuatro años más, según él, buscando solución a la crisis económica, el cambio de los impuestos, las nuevas leyes para los extranjeros que viven en Estados Unidos y la extracción del petróleo. Pero, ¿por qué las elecciones de Estados Unidos son importantes para todos? Pues Estados Unidos es el país que más dinero tiene en el mundo y por lo tanto mucho poder económico, político y social. Durante el gobierno de Obama, por ejemplo, Estados Unidos siguió con la guerra en Afganistán y la política de invasión en varios países de Medio Oriente. Además, su gobierno se negó a firmar el Tratado de Kioto, que nos protege del calentamiento global. Obama, atento a estas críticas. Empezaron los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012 y a nuestra capital llegaron 11 países de Latinoamérica para que compitan en las 16 disciplinas que ya se están jugando en el agua y arena de nuestras playas. Por el momento Venezuela está liderando el medallero, pero poco a poco nuestro Perú se va posicionando. Ya hemos ganado 6 medallas de oro en surf, una ganada por nuestra amiga Annalie Gómez, además 4 en esquí acuático y más de 10 entre plata y bronce, una de estas ganada por la no adulta Natalia Kuglievan. Gracias a todos nuestros deportistas por tan importantes logros. Gracias. Gracias.